Vale, entonces recordamos, arranco el SAM, Stephanie siempre tienes que arrancar el SAM porque si no estos sistemas no te funcionan nunca, vale, entonces siempre arrancamos el SAM, ya tengo el SAM arrancado, el servidor Apache, la base de datos, vengo a mi navegador web y si os acordáis ponía localhost, bueno, o la IP de vuestro equipo, ¿no? Localhost, la IP de vuestro equipo y acordaos, como yo tengo el Joomla puesto, como yo tengo el Joomla puesto en la carpeta Joomla39, pues le doy, sí, tanto lo del último día como los anteriores los he subido, ¿vale? ¿Lo veis todos o no? Sí ¿Sí? ¿Sí, Pedro? Sí Vale, y ahora, ¿qué había que poner para entrar al back? Para nosotros hacer la página web Muy bien, entonces ponía todo esto, barra administrator Bueno, bueno, sí, pero... ¿Cómo? Administrator Administrator, Stephanie, ahí va Mirad si tienes el Joomla arrancado, Stephanie, si lo has escrito bien Menos mal, qué complicado ¿Está ya? ¿Qué era, Stephanie? ¿Estamos todos aquí ya en el back? ¿Antonio? Antonio, sígueme, porfa Venga, hombre Es que si no haces nada, te vas a quedar cao Sin embargo, si ya empiezas a hacer alguna cosita No, pues, date una vuelta Hacemos eventos de esos de gamificación que hace Venga, toca ahora, no toca ahora el suelo, tal Toca ahora bailar, venga ¿Ya está? Sí Vea, estamos ya Estamos ya Vale, cosas que hemos visto hasta ahora Sistema, ¿no? ¿Sí o no? Configuración global ¿Sí? Y por ahora Y por ahora hemos visto hasta ahora Cómo poner el sitio Fuera de línea o no ¿Hasta ahí todo el mundo de acuerdo? Sí Vale, ¿cuándo? ¿Qué manera está perdida? System global configurate ¿Qué significa ser? System global configurate Vale ¿Cuándo? ¿Cuándo, Edu, vamos a ¿Cuándo vamos a poner un sitio fuera de línea? Por ejemplo, si hacemos la página web Y no queremos que la gente vaya viendo Lo que vamos haciendo Lo ponemos fuera de línea, ¿entendéis o no? O cuando vamos a hacer una copia de seguridad Por ejemplo Que es mejor que nadie toque, ¿no? Hacer una copia de base de datos Lo que sea, ¿vale? Venga, ahora, seguimos un poco más También estuvimos viendo el otro día Contenido Que es lo más importante, ¿vale? De cualquier CMS Que aquí en Joomla está dividido En categorías y artículos, ¿acordáis? Es como carpetas y ficheros Es lo mismo, ¿vale? Entonces, categorías creamos Eh... Eh... No está en categorías No está en categorías Eso lo digo yo ¡Ostras! A lo mejor este no es el Joomla que yo lo grabé Ah, lo grabé en Joomla 4 Vale Eh, está pica el pollo ¿Cómo? A ver A ver Vale, ahí está Vale, ahí está Vale, mirad ¿Ya? Vea, entonces Eh... Lo tenía aquí, ¿vale? Qué susto Entonces, vimos el otro día Categorías y artículos ¿Entendisteis más o menos lo que era cada cosa? Sí Entonces, categorías Pues yo qué sé Haga una página web de ropa Pues categoría Vaya, vaya hombre Vaya hombre Eh, ya la he puesto Eh, para que lo tengáis de referencia Porque os puedo ayudar No, porque me voy a fijar Porque os voy a pedir revisión de la página web Sí Entonces Categorías Por ejemplo Una página web de Pedro, ¿no? De ropa Pues una categoría de ropa de mujer Otra categoría de ropa de niño Otra categoría de ropa de hombre ¿Entendís o no? ¿Qué punto de Martín? ¿Qué es el trabajo? Eh, entender lo que voy a hacer Dani ahora Entonces Hemos estado viendo categorías y artículos, ¿vale? Y también creamos artículos ¿Sí o no? Sí Vale, y dentro de un artículo Lo pusimos en categorías ¿Os acordáis todos? Por ejemplo, donde estábamos Está en la categoría Sin categoría Porque era lo que venía por defecto Hacemos naves de categoría infantil Infantil de carnaval, infantil FP informática en FP informática FP no sé qué Informática ¿Has estado ahí todos bien? Vale Luego también vimos cómo se podían hacer categorías Dentro de categorías ¿Os acordáis? ¿Sí? Que yo hacía una categoría FP Y dentro de FP puse FP informática FP electricidad ¿Has estado ahí todo el mundo de acuerdo? ¿Sí, no? Y luego vemos en los artículos Pues hacer cositas Por ejemplo Eh, por ejemplo Vimos El tema del título del artículo El tema del alias Que es la URL Cómo poner una imagen El leer más ¿Os acordáis? El leer más, ¿no? Eh, luego había más pestañas Cómo poner una imagen Un enlace Poner opciones Como por ejemplo Que nos haga el autor del artículo Cosas así Y eso lo vimos aquí ¿Hasta ahí bien? Sí ¿Artículo es algo que tú escribes y se ve, no? Sí O no se ve Si lo tienes publicado Ahora vamos a eso Ya vas a entender todo ¿Hasta ahí más o menos bien? Sí Vale Y luego también vimos Que los artículos que yo tenía puesto por ahora Solo salían en la página principal Los que estaban Como Muy bien Como destacados ¿No? Con la estrellita Vale Yo tengo estos artículos aquí, ¿no? Tengo dentro de contenido Me va aliento Dentro de contenido Artículos Tengo Hicimos unos cuantos ¿Lo veis aquí? Sí ¿Lo veis, no? ¿Veis como algunos tienen estrella Otros no? Este no tiene estrella ¿Lo veis? Está sin pulsar Este sí lo tiene, ¿no? Es como ¿Qué artículos Quiero que aparezcan En la página principal? ¿Lo entendéis? ¿Cómo podemos bajar Si hubiera sido Mejor Como Ojulto O privado O tales y cosas De ponerse una estrellita Porque eso lo es como Un poco Sí Bueno, ahora vas a entender mejor Dani Es que Pero ¿Lo entendéis por ahora o no? ¿Sí? ¿Sí, Rares y Edu? Vale Bueno, vamos a avanzar un pelín más Vamos a hacer el menú Porque Esta es mi página No es por ahora, ¿no? ¿Lo ves, no, Antonio? Esta es mi página web, ¿no? Y yo quiero hacer un menú arriba Donde diga Home FP Infantil ¿Dónde estamos? Quiero hacer un Quiero hacer un menú ¿Vale? Entonces Entonces ¿Cómo lo hago? Me voy a Joomla, ¿no? ¿Veis que hay un apartado llamado Menús? ¿Lo veis todos aquí? Sí Y pone Gestionar Bueno Aquí arriba Menús ¿Lo veis todos ahí o no? Ah, Menús Sí, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Está? Vale Fijaros Yo puedo Yo puedo crear muchos menús Y luego cada menú dejarlo en cierta parte de la página Por ejemplo Por ejemplo Quiero una vez el colegio y se hace Sí O me voy a Repsol Siempre he utilizado de ejemplo A ver, Repsol ¿Lo veis, no? Repsol tiene un menú aquí arriba, ¿no? ¿Lo veis todos aquí? Tiene un menú aquí arriba Pero luego además Aquí abajo, por ejemplo ¿Lo veis? También tiene otro menú Fijaros aquí Fijaros aquí ¿Lo veis, no? ¿Lo veis todos o no? También podría, por ejemplo Poner otro menú en la parte izquierda Otro a la derecha ¿Vale? Puedo hacer muchos menús Tantos como me dé la gana ¿Sí? Vale Entonces Vamos a nuestro Joomla Y vamos a hacer un par de menús ¿Vale? Uno para el principal de todos ¿No, Pedro? ¿Vale? Ya escuchando, sí Entonces, digo Venga ¿Veis que aparece un menú por defecto? Le pone main menu, ¿no? Ese es el que aparece por defecto Y es el importante ¿Vale? El que está arriba de todo ¿Está ahí o no? Main menu, ¿no? Vale, pues venga Pinchamos donde pone main menu ¡Click! Y si os dais cuenta Ha bajado justo abajo Y dentro de ese menú Main menu Tenemos los ítems Los ítems que es Cada palabrita Del menú, ¿eh, Pedro? Y aparece una opción solamente, ¿no? Que es Home ¿Lo veis ahí? ¿Veis que pone? Bueno, home o inicio, ¿no? Si lo tienes en español, ¿no? ¿Vale? Pero yo solamente quiero tener home Vamos a poner más cosas Vamos a poner más cosas, ¿no? Entonces Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir un nuevo ítem de menú Otra palabra más, ¿no? Para hacer de menú Entonces le doy a nuevo Nuevo Pues sí Está, ¿no? Y me dice Título del menú Vale, le voy a llamar Pues ahora es que hicimos un artículo llamado ¿Dónde estamos? Vale, pues voy a hacer un menú Que diga dónde estamos Para cuando pinche en dónde estamos Que se va a ver El artículo de dónde estamos ¿Lo entendéis o no? Vale Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Título del menú ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Lo veis? Es decir, es cada palabrita del menú ¿Está? Vale Esto es lo más importante ¿Veis que pone tipo de ítem de menú? Sí Es lo más importante, ¿vale? Seleccionamos Entonces, ese menú Esa palabra, ¿qué va a hacer? Fijaros Ahí puedo hacer de todo Lo más importante que es Que vaya a un artículo, ¿no? Y que vaya a un artículo simple Porque es lo que va a hacer ¿Dónde estamos? Ir al artículo donde estamos, ¿no? Sí Claro, entonces ¿Qué tenemos que decir aquí? Pues este menú va a ir a Artículos A un artículo en concreto ¿Lo veis? Y aquí os lo explica Dice Display a single article ¿No? Muestra un artículo simple ¿Lo entendéis? Entonces, venga Cogería ese, ¿no? Single article Me aparece aquí ¿Lo veis? ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis, no? Single article Un artículo en concreto Claro, y ahora que me pregunta Joomla Martín, ¿qué artículo quieres? Pues, ¿qué cogeré? Donde pones seleccionar el artículo, ¿no? Daré select Y de los que tengo ¿Cuál voy a coger? El de dónde estamos, ¿no? Claro, tendrías que crearte uno Claro, te ha puesto Archive article Claro He dicho Tipo de menú, ¿no? Sí Esto es un artículo Y dentro de los artículos Puedo hacer muchas cosas Un single Uno determinado Que tú digas Bueno, cuando escogiste la opción Te dirá Vale, ¿qué artículo quiere Martín? ¿El de dónde estamos? Single Guardar y cerrar Pues sí Y ahora fijaros Y ahora fijaros El menú main Main menú, ¿no? Que es el importante Tenemos dos palabras, ¿no? Una es la de home Que fijaros lo que dice Que va a hacer aquí Muestra los artículos Los feature Los que están con la estrellita Y luego tenemos otra palabra Que es dónde estamos Que va a mostrar El artículo, ¿cuál? Un determinado Entonces, si nos vamos a la página web Ahora mismo ¿No? Lo que ve la gente Si yo actualizo Mirad lo que pasa ¿Está bien? ¿Está bien? Sí Pues me quedé He editado En En el de home Y todo el console Y todo el console Y todo el console ¡Ostras! Me hemos cagado ¿No es el problema? Bueno, no No es el problema No es el problema No es el teléfono No, no es el problema ¿Todo el teléfono? 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 Eh... yo voy a poner... Paseo a una paella de río Vale, yo como bueno, es que lo digo a Sabre Sabre, sí Como ves una tibita que tira la boca ¡Wooow! Eh, porque se anunció cuenta de esa planta Eh... Eh... Mutohcho ¿Vamos a ver? ¿Vamos a ver? A ver, ¿os sale? Vale, ahí no he tocado porque A ver, escucha Estefani, eh... a mí Yo no quiero que aparezca una nueva pestaña Con el artículo, debería ser mi propia página web, ¿sabes? Eso lo haría para otro tipo de cosas Ya lo verás ¿Está? Entonces mirad Lo que quiero que os vayáis mirando, mirad ¿Veis aquí el menú? ¿Lo veis aquí? Yo tengo a la derecha ¿Lo veis, no? ¿Veis como la tengo home y donde estamos, no? Entonces mirad, si yo doy a home Está puesto que muestre los artículos destacados Lo de la estrellita, clac Y se veía la página principal, ¿vale? Y ahora si yo por ejemplo digo donde estamos Pincho, se vería en la página ¿Lo ves, Estefani? El artículo donde estamos A ver, está en plan feo Pero ahí yo pondría el mapa de Google Donde está el colegio, la dirección, la calle Los autobuses, ¿sabes? Aquí a la derecha, mira Ah, vale Sí Pero, ¿entendéis la idea o no? Entonces, si os dais cuenta Una página web es fácil Es poner, yo creo, como A ver, ¿yo qué quiero en el menú? Pues quiero este apartado, ropa de niños, ropa de mujer Zapatos, ¿no? Y dónde estamos, ¿no? Y luego, asocio cada palabra del menú A un artículo en concreto A lo que yo quiera ¿Entendéis la idea o no? ¿Vale? Vale Ahora, para que veáis otro ejemplo Habíamos creado categorías, ¿no? Y había puesto la de infantil, por ejemplo, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner otra palabra llamada infantil Y cuando pinche en infantil En vez de verse un solo artículo humano Quiero que se vean todos los artículos de infantil ¿Entendéis o no? ¿Por qué todos los artículos se ven en la página principal? Espera, es que me están saliendo dos a la vez ¿Que por qué todos los artículos se ven en la página principal? O sea, no se ven No, solamente se ven los que están destacados Ah, vale Hostia O sea, que pueden mostrar Claro En la lista Artículos que no están destacados Claro Claro Si tú quieres Uhhh A ver, yo por ejemplo, ¿qué haría? Por ejemplo, si hago una página web, ¿no? A lo mejor yo no quiero una página O que la página principal esté llena de artículos Solo quiero que ponga un dibujito Un gif animado grande Con mi nombre ¿Vale, Stefani? Entonces yo en vez de decir que en la página home muestre todos los destacados Diría, oye, en vez de hacer esto muéstrame el artículo de principal Y la principal tú pones un gif animado, tu nombre, lo que tú quieras Más o menos, sí ¿Vale? Entonces venga, vamos a hacerlo de la infantil, ¿os parece? Entonces mirad, nuevo ítem de menú, ¿no? Venga, nuevo ítem de menú Le llamamos infantil 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 Nuevo menú, nueva Nuevo ítem de menú O sea, el menú se llama main menú, que es el de por defecto Y tiene tres palabritas, ¿no? Sí Y ahora a ver, infantil, ¿qué es lo que quiero hacer, Pedro? Tipo de menú, ¿no? Selecciono Artículos, ¿no? Y ahora fijaros Quiero mostrar todos los artículos de la categoría infantil, ¿no? Entonces, ¿veis ahí que hay como dos opciones? Quiero mostrar toda la categoría infantil Pero hay dos formas de mostrarlo Unas en blog y otras en forma de lista Es solamente el diseño, ¿vale? Pero muestra todos los artículos de la categoría infantil ¿Entendéis? Pues yo, por ejemplo, voy a coger el blog Categoría blog Clack Y me lo coge, ¿no? Sí Pues no, porque voy a coger lista o blog Me da igual Blog te lo va a mostrar como así mano Y lista pues uno detrás de otro Es lo mismo ¿Vale? ¿Entendéis o no? Y ahora Claro, me dice ¿Qué categoría quiere mostrar Martín? Digo, vale Pues selecciono Como era el menú infantil, ¿no? Pues que voy a coger Pues infantil ¿Lo veis todos aquí o no? Y cogería la categoría de infantil No, hombre Tienes que elegir tú qué categoría quieres, ¿no? Entonces yo, ¿qué tendría que hacer de verdad? Si fuera el colegio Yo haría Yo haría Un menú Un ítem de menú llamado FP Otro ítem llamado la ESO Otro llamado primaria Otro llamado infantil Cuando pinche en infantil ¿Qué se va a mostrar? Todos los artículos Que pongan los de infantil Categoría infantil Cuando pinche en primaria Va a mostrar todos los artículos Que hagan de primaria ¿Entendéis o no? Así es como se hace Pues veis lo de infantil, ¿no? Y ya está Y guardo y cierro ¿Sí? ¿Sí? Vale Y para acabar Vamos a hacer dos cosas más El de FP, ¿no? El de FP, ¿no? Pues venga Nuevo FP A ver si me acuerdo Porque aquí siempre me lío, ¿eh? FP, ¿no? FP Está FP, ¿no? Sí Vale Vale, vale Pero FP, ¿no? Claro, vale Tipo de menú Voy a hacer, por ejemplo Artículos de la categoría Por ejemplo, esta vez una lista Venga Vale, ¿qué categoría? FP He hecho lo mismo He hecho lo mismo Solamente he cogido Cuando se alguien pinche FP Se va a mostrar FP Pues no, a ver No Jejeje Artículos Categoría, algo así En blog, o algo así Sí, algo así se llamará Martín Al poner Categoría FP Introduce a las dos que hay dentro, ¿no? Sí, ahora Ahora lo vemos, mano ¿Qué quiere hacer otra cosa? Ah Está, ¿no? Está, está Vale Y ahora Ya está, ¿no? Sí Guardo y cierro Y ahora mirad Yo quiero hacer Pues es que va a salir un poco feo Porque Pero bueno, ya veis Dentro de menú FP Quiero poner debajo Electricidad y informática, ¿no? Entonces Yo voy a hacer dos palabritas más Pero dentro FP Entonces, ¿qué haría? Diría, ¿nuevo? Nuevo Le digo aquí FP informática Me espero, venga He creado He hecho el de FP, ¿vale? Está ahí todo bien, ¿no? Vale Creo otro llamado FP informática ¿Está? ¿Está? Y ahora Yo quiero que FP informática No esté Como arriba Sino dentro FP, ¿no? Entonces, fijaros Entonces, fijaros Dentro de menú Hay menú, vale Paren item Mirad Dentro de FP Lo veis o no Igual decimos con las categorías A ver Yo quiero hacer Un segundito, mano Tenía aquí puesto Infantil, ¿no? En el menú ¿Dónde estamos? Vale Y FP ¿Estáis bien? Yo quiero que dentro del menú FP Cuando yo le pinche Se habrán submenús ¿Sí o no? Submenús, ¿no? Entonces, he creado otra vez Otro item de menú Que sea FP informática Que, ¿cómo le digo este dentro FP? Pues aquí Entonces digo aquí FP, a ver Joder FP informática, vale Y ahora, ¿dónde lo pongo? Dentro de FP ¿Lo veis? Si ponéis el root Está como arriba del todo Si lo pongo FP Depende de FP Y ahora estoy igual Tipo de item de menú Quiero que muestre los artículos De la categoría ¿De cuál? Pues de FP informática FP informática Os espero Martín Es un submenú dentro de un menú Sí, eso es Y si veo el menú de FP Salen los dos Vale Pero si veo el de FP informática Salen de informática Sí Pero escucha, mano Es que ahora como está en plan feo el Joomla Vas a verlo en plan feo Pero si coges una extensión Que te abra el menú en plan guapo así Lo verás chulito Pero bueno, por lo menos Lo que quiero es que sepas Que haces un menú Y todo eso A ver, ¿lo veis? Guardo y cierro Y hago otro para electricidad El caballero de electricidad está dentro también de FP Entonces daría nuevo Daría aquí FP electricidad Igual que el otro, ¿no? ¿Dentro de dónde va a estar? Dentro de FP, ¿no? Y igual lo de siempre Category, blog Y electricidad Lo podéis cambiar, ¿eh? Quiero una lista esta vez Claro Creo que no pusimos ninguna electricidad Pero bueno Si es igual que el de antes Claro FP electricidad En FP informática está dentro de FP Y si yo actualizo esto A ver si se ve Mirad Bueno, no sé si lo he hecho bien o no A ver No se han metido, ¿eh? Ya Lo voy aquí a guardar Lo voy aquí a guardar Sí, mirad, sale aquí Ahora sí, lo he hecho yo, sí Es que me ha salido... Yo lo he guardado mal Electricidad también Ahora mirad Lo veis aquí FP, además ves que está como sangrado ¿Ves cómo está metido dentro de FP informática de FP? En Paren En Paren Eso es, entonces en Paren ¿Dónde está FP electricidad? Dentro de FP, ¿no? Guarda y cierro A mí informática no se lo ha metido dentro del juego, ¿eh? Pues vuelve a entrar otra vez Y mira si ha grabado bien Lo que sea Mirad, lo veis, fijaros Se ve en plan feo Porque no es un menú bonito Hay extensión para hacerlo chulo ¿Pero entendéis la idea o no? ¡Sí! Y ahora mirad Si pincho en infantil ¿Qué se ve? Artículos de infantil ¿Lo veis ahí? Si pincho en FP entero Todos los artículos de FP inform... De todo FP Si pincho FP informática Los artículos de la categoría FP informática Si pincho electricidad En Mamá Ba Pompa Si pincho electricidad Todos los artículos de FP electricidad ¿ Y si yo Wordpress igual me hace problema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 No Aquí, aquí, este es el menú, pasa que no tiene artículo ¿Cómo? Este es el menú, pero no tiene artículo No, 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 no Se pone que está publicado Vale, dice que Carlos la da a publicar y está a publicar ¿Dónde la ha dado, Carlos? Yo di a menú No Vale, vale, ahí, por ahí van los tiros Entonces, mirad Esto es lo más importante de todo Lo más básico Tenemos el menú, ¿no? Y queremos ponerlo en la página web, ¿no? Vale Entonces, ¿os acordáis que El otro día os dije que fuéramos a un sitio Y marcáramos una opción de preview? Repito ¿Quién se acuerda? ¿Dónde le pusimos? En extensiones No No Muy bien, plantillas, ¿no? ¿Veis ahí templates? Clack Extensiones, plantillas Y ahora veíamos a opciones, aquí ¿Lo veis aquí? A plantillas Y en opciones Y marcamos esta opción de aquí, ¿no? Plantillas son templates, ¿no? ¿Lo veis, no? Sí, templates Sí Habilitamos esto, ¿os acordáis? Enable Enable, ¿lo veis, no? ¿Dónde? Martín, Martín, ¿cuánto es fácil? Repito Me he ido a extensiones Templates o plantillas Vale Justo aquí arriba pone opciones Opciones ¿Está, no? ¿Está, no? Vale Y habilito la opción que pone aquí Preview, módul Módules Posiciones de módulos Enable Y guardo y cierro ¿Está bien ahí? Sí ¿Sí, no? Sí Vale Ahora, mirad ¿Eso qué es lo que hace? Me voy a mi página principal, ¿no? Si pincháis aquí Sale la página principal, ¿no? ¿Lo veis, no? Está mi página, ¿no? Vale Mirad Mirad Me vengo aquí y pongo Interrogación TP Igual a 1 Esto Interrogación TP Igual a 1 ¿Está? Vale Mirad Lo que me está diciendo Es que esta plantilla Que ahora vamos a cambiar Una plantilla ¿Lo veis, no? Tiene varias posiciones Tiene varias posiciones, ¿no? Por ejemplo Posición 7 Posición 0 Posición 1 Banner Posición 8 ¿Lo veis, no? Sí ¿Veis que, por ejemplo Aquí abajo se llama justo Footer ¿Lo veis ahí, no? ¿Qué significa footer en inglés? Fútbol 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 Vale Vale Me gusta la forma de piensas A ver, repito ¿Has marcado esa opción de antes? Sí Vale Entonces, te vas a tu página principal, ¿no? Y tú en tu URL pones Interrogación TP igual a 1 ¿Está? Si pongo eso en la página de colegio ¿Lo veo? No, porque el página de colegio Está hecho en WordPress Pero si lo pones en cualquier Vale Si lo pones en cualquier página de Joomla Que tenga puesta esa opción Lo verías ¿Y se puede poner algo? No A ver, ¿está? Edu, ¿sí o no? Se ve, ¿no? Vale, entonces mirad ¿Yo qué voy a hacer ahora? ¿Yo qué voy a hacer ahora? Quiero poner el menú En el footer de la página Como tenía Repsol, ¿no? A ver, Atlético, ¿dónde la tiene? Mirad, tiene un menú también arriba, ¿no? ¿Lo veis aquí? ¿Vale? Y tiene abajo tendrá uno seguro, creo yo Pues no Sí, mirad Mirad ¿Lo veis aquí abajo? ¿Lo veis ahí o no? Vale, pero eso es un menú ¿Lo veis o no? Si yo pincho aviso legal sale una página Vale, Giovanni, si pincho política de coco y sale una página ¿Vale? Entonces mirad ¿Qué podemos hacer? Pues fijaros Me voy a Me voy a extensiones Y me voy donde pone Módules ¿Qué es un módulo? Es cada una de las partes de la página web Entonces Veis aquí la página ¿No? ¿Qué tal todo? ¿Salió bien? Ahí está ¿Qué tal? Eso no lo has visto todavía, ¿no? No me da tiempo Vale, pues está No lo he visto para nada ¿No? Sí que no lo he visto para nada Venga, chicos Entonces ¿Qué es un módulo en Joomla? Un módulo es una posición En tu página web ¿Vale, David? Vale Entonces Yo voy a poner el menú En la posición esta ¿Veis que pone footer, no? No, que tú quieras Mario, que tú quieras ponerla, ¿vale? Pero Mirad cómo se hace esto Mirad Me voy a extensiones Módulos Pues sí Me sale esto, ¿no? ¿Lo veis, no? Sí Fijaros, ahora mismo tengo Tres módulos puestos Este de Bradcrum No sé lo que es La verdad ¿Vale? Este de main menu ¿Qué es? Está en la posición 7 Y es el menú Que tenemos ahora mismo En main menu ¿Lo veis o no? ¿Vale? Fijaros Si me voy a mi página web Yo tengo el menú En la posición 7 Mirad ¿Os dais cuenta? Podría cambiarlo de sitio ¿Lo veis o no? ¿Vale? Vale Y luego tengo otro módulo Que es Login Login form O sea, el formulario de login Lo tengo aquí Mirad, ¿lo veis? Sí ¿Lo veis, no? Bueno, entonces ¿Qué voy a hacer? Quiero poner el menú de Antonio En el footer Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Hago nuevo módulo? Pues sí Si te metes en el menú Y le das a seleccionar posición Sí Lo cambiarías ¿Vale? Claro, pero es que ahora El nuevo no tiene ninguna posición asignada ¿Qué te quiero decir? ¿Vas a quedar donde lo vas a poner? Claro Como el otro no tengo nada Entonces, mirad Luego cambiamos eso Entonces, mirad Nuevo módulo, ¿no? ¿Qué tipo de módulo es? Ya veremos Pero hay de todo, ¿vale? Hay de todos Pero en principio Este módulo sería que Es un menú, ¿no? ¿Lo veis o no? Es un menú Le pincho menú Pues sí Ahora, título de ese módulo Yo voy a llamarle Antonio Menú Lo suelo llamar igual Que lo que es Suelo llamar al módulo Igual de lo que es Pues le voy a poner Antonio Menú Y ahora Fijaros Aquí está el truco Posición ¿Lo veis, no? Y cuidado con esto Que ahora os voy a explicar ¿Veis que pone una especie De negrita Y luego pone partes? Esto de aquí es la plantilla Es la plantilla ¿Lo veis, no? Y dentro de la plantilla Tiene posiciones Cuando yo me baje Otra plantilla Tendrá posiciones distintas Entonces, yo no sé Que plantilla tengo, la verdad Tienes que ponerlo En footer, footer Si lo pones en número No sale Footer, footer Sale por ahí abajo Vale, pues yo pongo aquí Footer ¿Dónde está footer, tío? ¿Dónde está? Es en el que pone footer, footer Scooter y footer entre paréntesis Está más abajo Ahí por ahí Aquí, vale Mirad Mirad, me dice Carlos Que es footer, footer ¿Lo veis, no? Sí ¿Vale? Fijaros Esta plantilla se llamaría Protestar ¿Lo veis aquí? En la plantilla Protestar Tengo estas posiciones Entonces le pongo En protestar Footer, footer ¿Lo veis? Podéis poner el título del módulo No lo ponerlo Ya está Lo voy a dejar así Guardo ¿Está? Me voy a mi página Actualizo Vale, voy a probar si funciona Mirad, ¿lo veis? Fijaros Justo en la posición de footer Aparece el menú De Antonio Tengo una pregunta Vale Luego si se puede cambiar Giovanni Hay extensiones para hacer En vez de así Que es un poco feo Que sale así guay Cuando pinchas uno se ve bonito ¿Cómo puede ser que salga eso? Si no has seleccionado Ya Sí Ahora voy a eso ¿Pero sale a todos o no? Bueno Algunas veces te han dicho La última cosa Hace mi amigo Ahora para él Bueno, a ver Sobre el menú Solamente la plantilla Y ya está Lo dejamos aquí ¿Te sigue sin salir, Estefani? Luego cuando esté Tengo todo el menú Es jundica Al poner el mismo nombre Que el menú Él se ha puesto En plan En lo que acabas de crear Para que aparezca abajo Sí Ponemos el mismo nombre Que el menú No, yo le he puesto Para que yo me enterarme mejor Tú podrías poner el nombre Que quisieras No sé No lo sé A ver ¿Te sigue sin salir, Estefani? Vale Voy a ¿Qué haría yo para ¿Qué haría yo para ver si Por qué a Estefani le falla? ¿Vale? Mira Lo que yo haría Sería lo siguiente Estamos en el panel de control ¿No? Espera Un segundo Bueno, es que si no ¿Veis aquí extensiones ¿No? Bueno, cierro esto ¿No? ¿Veis aquí extensiones ¿No? ¿Lo veis aquí o no? Sí Vale Entonces, módulos Son las que puedo crear De mi página web ¿No? Lo que me he puesto Es la menú Vale ¿Veis que pone templates? Bueno, ¿veis que pone templates? Plantillas Le doy ¿No? Ahora mismo Mi Joomla Tiene dos plantillas Mirad Que vienen por defecto Que es la vid Y la protestar ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? Sí Vale, ¿no? Y una está puesta por defecto Porque veis que sale la estrellita Yo tengo la protestar ¿Lo veis? ¿Lo veis o no? A mí en el folder O en el folder este Me aparece Joom ¿Dónde estás? Es super Claro, porque has movido No el menú de Antonio Sino el main menú Lo que tú me has dicho antes Ahora te lo digo Manu, no te preocupes Digo, pues y ya está ¿Veis las plantillas o no? Sí ¿Veis que tengo dos plantillas? ¿Lo veis todos? ¿Sí, no? Entonces mirad Si yo por ejemplo Pasa que no vamos a ver nada Porque como no tenemos casi nada Pues Pero mirad Si yo cambio de plantillas Tiene tan fácil como Vengo a plantillas Y por ejemplo Me voy a la vid Y pongo default De foul Clack Pincho la estrella ¿Lo veis? ¿Veis como se ha cambiado? Ahora tendría Todo igual Pero mi plantilla es distinta Si me voy al home De mi página web Y actualizo ¿Veis como se ve de forma distinta? Mirad ¿Lo veis o no? Pero tened cuidado Para cambiar la plantilla Las posiciones se llaman De forma distinta también Entonces Mi menú por ejemplo Lo pone aquí Posición 7 Pues se llama igual que antes No sé si se tira un footer Mirad Ya el footer no está ¿Lo veis? ¿Veis como el footer Ya no lo veo aquí? Entonces debería ir a modificar Que posición de la nueva plantilla Se pone ese menú ¿Veis como ha cambiado de plantilla? ¿Sí? Vale Espera Ahora te lo explico Entonces Mira lo que yo Mira lo que yo haría Manu Me voy a A módulos ¿No? Y te aparece en el módulo Main menú ¿No? Main menú ¿No? Te aparecerá Vale Que está en una posición ¿No Manu? Sí ¿Pero qué tendrías que hacer? Yo lo que haría sería Me voy a mi home ¿Vale? A mi página ¿No? ¿Lo ves? ¿No? Sí Vale He puesto el tp igual a 1 ¿No? Para que me digas Posiciones que tengo ¿No? Vale Yo por ejemplo Imagínate que este main menú Que yo tengo aquí ¿No? La posición 7 Yo lo quiero ahora En la posición 2 Mira lo quiero aquí ¿Lo ves? Pues la 1 Mira lo quiero aquí ¿Vale? ¿Lo ves? ¿No? Entonces yo que haría Pues me vengo aquí A main menú Clack Y digo Oye mira En vez de la posición 7 ¿Lo ves Manu? Pónmelo en la posición 2 He dicho ¿No? Ya no me acuerdo Estás en el bid Estoy en el bid Sí En la posición 2 Mira Clack Y lo cambio ahí Manu Lo cambio aquí Vale vale Lo cambio Y digo guardar y cerrar Y actualizo Y mira mi menú A donde está Manu En la posición 2 Yo tengo el menú O sea el nuevo O sea En el Fotter Tengo el main menú Pero es que En donde está el main menú Sigue estando el main menú A ver Y abajo también Tengo otra pasqueda Estas personas En el mismo Y la otra pasqueda ¿Ves? Sigue estando el main No 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 A ver, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Van entonces los menús y dónde se ponen? ¿Sale, no? Vale Plantillas Mirad Yo me voy a páginas y yo pondría para buscar Plantillas Joomla Gratis ¿Lo veis, no? Hay un montón de páginas web Los mejores sitios para descargar plantillas Joomla gratis Plantillas Joomla gratis Si hay plantillas Joomla, las mejores plantillas gratis De IONOS Yo qué sé, ¿lo veis, no? Pero para crear una plantilla Puedes crear dentro de Joomla No, no, no Para crear una plantilla es código puro Ahí ya ¿Vale? ¿Lo veis, no? Top 10 10 sitios para descargar plantillas Joomla gratis, ¿no? En Hostinet ¿Tú crees que hacer plantillas será rentable? Eh ¿Tú sabes? Yo no Para mí no es rentable ¿Cobra poco para lo que hacen, no? No, porque, joe A ver, yo cuando se hiciera una página web para alguien de verdad Si la plantilla me mola Yo pago 50 euros Pero yo no estoy ahí programando tres semanas También si es tú que vende las plantillas ¿Sabes cómo lo refiero? Hombre, claro, porque tú ya estás habituado Y haces una, otra, otra Y las vendes Claro Ahí sí, porque tú te dedicas a eso A programar Sí, sí, sí Pero yo no voy a dedicar ahora también a programar para hacer plantillas Joomla ¿Sabes? Yo le hago la página web en Joomla Entonces si yo a mí un cliente le digo Mira, ¿te gustan estas plantillas? ¿Te gusta alguna de estas? Sí, sí, me gusta esta, vale Yo me digo, ¿cuántos son 50 pagos? Vale Cuando te saco mi factura, pues digo, son 3.000 euros Esos 3.000 euros tengo un gasto yo de 50 euros Por la plantilla Pero yo no la voy a hacer ¿Entendéis, no? Vamos, yo haría eso Yo no pienso programar la plantilla Sí, pero bueno Todas las imágenes son distintas Las categorías Los artículos Todo es distinto ¿Sabes? Pero bueno Va justo Vas a coger la misma plantilla Que tiene el otro No sé qué No sé No sé lo que tú quieras Pero yo no pienso programarla ¿Y si no se compran? Joder, pues Tienes dinero Ves lo que le dice a Dani Basta Lo que tú quieras Hay muchas empresas Que hacen plantillas Muchas Y además las hacen tanto ya Para Wordpress y para Joomla ¿Qué es plantilla de Wordpress? Vamos a Wordpress Plantilla de Wordpress Esta, claro Son 50 euros Claro Bueno, esta Entonces mirad Solo para veréis el ejemplo Yo qué sé Me voy a meter aquí Estas son premium Bueno Ahí tenéis gratis, ¿no? Lo veis aquí Y premium Estas son pagando ¿Vale? Vale Por ejemplo ¿Cómo se baja? ¿Cómo se bajaría una plantilla de estas? Te vas a la página web Está por aquí Y a un sitio pone descargar Y ya está ¿Vale? Y lo que os he pasado en las apuntes Es lo que yo me he bajado Sí, Edgar En los apuntes Bueno, vale Perdón En los apuntes Claro, como si blanco, ¿no? En los apuntes Claro, es que la gente de color escribe muy bien Oye, una pregunta, Martín Si yo me dedico a hacer páginas Si te compro y compro una plantilla ¿La puedo usar para toda la gente o solo para uno? Es una buena pregunta En las condiciones te tiene que decir lo que es ¿Vale? Por ejemplo, en Wordpress Mirad Esto, bueno, se va a seguir grabando Pero tampoco pasa nada En Wordpress hay una cosa que se llama Divi En Wordpress Hay una herramienta que se llama Divi Que es para Es como una plantilla que tú mueves los sitios Es decir, aunque tú tengas En Wordpress hay una herramienta que se llama Divi ¿Vale? Que es pagando Que es una plantilla Pero que tú cambias cosas de lugar ¿Sabes? Es decir, aunque sea una plantilla Tú dices Aquí voy a poner una foto Clack Aquí voy a poner no sé qué O sea, al final haces en plan gráfico Y creo que con Divi Si te deja Pagas al año a lo mejor Y puedes acceder a otras páginas Que te dé la gana La grabación de Wordpress La han hecho con esto Pero claro, hacen más páginas a toda la gente Teoriamente pagan a esta empresa Pero todas las páginas que hagan Utilizan su herramienta esta Solo paga una vez Entonces tienes que ver las condiciones de cada uno También hay plantillas que te dejan mover cosas A ver, pues es que al ver las instrucciones Pues dice Es modificable Entonces mirad Mirad Voy a instalar una plantilla ¿Vale? Voy a instalar Una plantilla Entonces por ejemplo En los apuntes Os he puesto varias ¿Vale? Entonces Plantilla Yo voy a poner esta Porque minimal Mirad Imaginaos que yo he ido a internet Y yo he visto que esta plantilla me mola Bueno ¿Cómo? Hay miles de páginas Giovanni Si, por ahora si Si Esto ya está Mirad Por ejemplo Imaginaos A mi me gusta esta plantilla A ver si se ve Esta Bueno, esta no es Pero bueno Bueno, veis que Ves por ejemplo Giovanni Aquí tienes plantilla Mira, 48 euros 48 euros 38 euros 48 43 Cosas Al buscar plantillas Cosas que tienes que tener en cuenta Lo primero Bueno Para Dani primero Baratas Vale Para mi dos Dos cosas más importantes Primero Que sea responsive Que es responsive Que se pueda ver Que se pueda ver Tanto en tabletas En móviles Y en ordenadores No se me explico o no Yo me bajo una Eso es Me bajo una Además le vendís la moto al cliente Además te voy a hacer una página Que la puedes ver en móviles Tabletas Y en ordenador Y es la chorrada De que coges una plantilla Que sea responsive Y ya está ¿Entendéis o no? No hay que hacer nada ¿Vale? Bueno, es lo suyo Pero Hay un montón de páginas Pero Martín una pregunta Si tú le dices a una persona eso Y de repente Ella sabe de De informática ¿Qué? Quedas un poco mal ¿Por qué? Porque le están intentando engañar ¿Por qué? Porque si la misma página ya te lo hace Y tú le estás metiendo Que tú lo haces No, es la plantilla La que lo hago Pero yo me he preocupado En buscarte algo Para que sea responsive Pero Martín Cuando te refieres a que se pueda ver Cuando te refieres a que se pueda ver Es que se adapta Se adapta Sí, se adapta Porque hay muchas páginas web Que tú tienes que dejar el teléfono Y es igual que en el ordenador Pero mierda Eso es Eso es Esa es una responsiva Por la mayor parte No son responsiva Malo Y para SEO Que sepáis Que para Google El que se vea en el móvil bien y tal Es bueno O sea Da más puntos Esa página web ¿Vale? Entonces, mirad Es una chorrada Es coger una plantilla Responsive Y ya está Y aquí lo ponen Algunos ponen hasta en el título ¿Veis? Responsive Responsive Si hoy día casi todas son responsive ¿Vale? Y luego otra cosa tiene que Bueno, otra cosa Hombre, también las opiniones de la gente ¿No? Si ves que una plantilla La votan muy mal Pues es que es una ¿No? ¿Entendéis? ¿No? Que esté moderna ¿Lo veis? ¿No? Que pese poco Y luego ¿Qué necesitáis? Que sea compatible Con vuestra versión de Joomla ¿Lo veis ahí? Sí O sea, yo no me voy a bajar Una plantilla en la versión 3.9 Y poner Plantilla para la versión 2 De Joomla Pues a lo mejor No me va a dar problemas De compatibilidad Con mi última versión Entonces poner Joomla 3 Joomla 3.9 Algo así ¿Y cómo se veis tu versión? Porque lo dice siempre No, tú La que tienes tú No la tengo ahí No, yo por ejemplo Si la has instalado hace mucho Hombre, pero Lo veis ahí En el panel de control Que Joomla tienes Pero A ver ¿Entendéis todos o no? Bueno, entonces Joomla Para no estar perdiendo tiempo Os he puesto algunos ficheros ¿Vale? Algunos comprimidos ¿No? Entonces ¿Cómo se está la plantilla? Pues mirad que fácil es Aunque así No lo hago yo Yo lo hago como os había dicho Al principio Que se quedó bloqueado Me voy a extensiones Plantillas Pues sí Tengo dos ¿No? Sí Y quiero meter más ¿Vale? Entonces ¿Cómo meto Una plantilla más? Pues mirad Me voy a Extensiones Manage ¿No? Manage Me ha de instalar From web Vamos a darle Para que nos lo ponga ¿Vale? Clack Y se me crea una cuarta pestaña Vale Ya lo veréis Aquí Vamos Aquí Se me ha puesto esto también ¿Lo habéis visto? ¿No? No Aquí Perdón Lo veis ¿No? Está ¿No? Vale Pero primero os explico esto ¿Veis que pone Upload Package File Vale Así me gusta Entonces mirad que fácil es Me voy a mis apuntes Bueno yo tengo aquí Ya bajado ¿Vale? Yo me voy A la carpeta Os he puesto De De alguna plantilla De Joomla En Gitorio En Joomla Ya se han mirado Si no te preocupes Yo Yo cierro Entonces mirad Por ejemplo Yo voy a bajar Voy a Voy a poner esta de minimal ¿Lo veis ahí? ¿Lo veis ¿No? Me meto dentro Acordaros Por ejemplo esta plantilla Tiene la versión clone Que es todo junto El Joomla Que es como me gusta a mi Como yo lo haría Y manual Manual es que voy a hacer ahora Entonces me meto en manual Y a ver Cuando salen cosas como esta Estos son módulos Que ya veremos alguno ¿Vale? ¿Lo veis aquí? ¿No? A ver Int minima Le he cogido una Azar No, no, no Ahí yo no he dado a nada Giovanni El segundo Package file Ahí A ese No al otro Entonces mirad Tienes que descomprimir Dani Entonces mirad Estos módulos son como opciones Por ejemplo Navbar Es como la barra de navegación Social Es a lo mejor poneros iconos De Twitter No sé qué Carusel a lo mejor es una foto Se cambia cada X tiempo Luego probamos cosas ¿Vale? Aquí yo sé que la plantilla Se llama Es esta de aquí ¿Lo veis? TPL template Mínima ¿Lo veis ahí? Entonces yo ¿Qué hago? Cojo este ficherito Y lo arrastro a esto Pues sí No, solamente la plantilla No Esa Ya está Y está instalando Dije Pueden instalar Y no Ahí está Mirad Instalación Of the template Was successful La instalación de la plantilla Ha sido satisfactoria Si yo me voy A extensiones Plantillas Ahora tengo una más ¿Lo veis? Tengo la minimal También puesta Si yo quiero ver esa Marcaría la estrellita Sobre la minimal Miría mi página web Pues es que no vais a ver bien Porque claro No tenemos nada Pero si doy a enter Se veía así La plantilla ¿Qué es esta? Pues que esa plantilla Da errores Por lo que sea Si da fallo ¿Qué tendrías que hacer? Te vas otra vez al bug Le cambias la plantilla Y pruebas con otra ¿Veis cómo instalar una plantilla? ¿Cómo? Pues depende Mario No sé ¿Veis cómo instala una plantilla? ¿Cómo se ha desinstalado una plantilla? O dile que no se aplique ¿Ya? Ya no sé que no se aplique Pero hay que borrarla Pedro Eres tonto Entonces Cosas que hemos visto Importantes El menú ¿No? ¿El mundo de acuerdo? Hemos visto el menú ¿No, David? Vale Hemos visto el menú Hemos Hemos visto el menú Hemos visto el menú